Hola, hola. Quien les habla es el teacher de español, Luis con S. González, y me estoy riendo porque, sinceramente, lo que tengo aquí en la pantalla es buenísimo. Hoy vamos a analizar una palabra que, créanme, van a querer usar con cautela, pero también con una sonrisa. La palabra. Gilipollas. Sí, sí, ya sé lo que están pensando. ¿De verdad vamos a hablar de eso? Pues sí, porque aprender un idioma no es solo memorizar verbos y adjetivos, también es entender esas joyitas del lenguaje coloquial. Así que prepárense, que vamos a filosofar un poco sobre qué significa ser un auténtico gilipollas. ¡No se lo pierdan! Imaginen a alguien que va por la vida creyendo que es el centro del universo, mientras los demás, a su alrededor, no pueden evitar pensar, ¿y este, de qué va? Pues, mis queridos aprendices, eso es un gilipollas. No es simplemente una persona tonta, no. Ser un gilipollas es un arte, un nivel avanzado, de torpeza, mezclada con arrogancia. Como aquel que, en una clase de filosofía, cree saber más que Sócrates, y le corrige. Sí, un auténtico gilipollas. Es esa persona que llega tarde y todavía tiene el descaro de pedir que le repitan todo, o el que te dice cómo debes hacer las cosas, aunque no tiene idea de lo que está hablando. Y bueno, mis queridos estudiantes, espero que después de esta lección ninguno de ustedes se convierta en un gilipollas, o al menos, que lo reconozcan si lo ven venir. Nos vemos en la próxima clase, donde seguiremos desentrañando los misterios y las locuras del español. Un abrazo, y que no se les suba la filosofía a la cabeza. Como decía mi colega Platón, ser gilipollas es fácil. Dejar de serlo. Todo un desafío. Chao, chao. Aulas online de español. Profesor Luis González. Apostando a la igualdad, marcamos la diferencia.